a la escuela, tiró su vida a la basura. Sí, papá, es lo que iba a decir. Gracias. Estatal del Norte de Ohio, Estatal del Este de Ohio, Colegio Harmon, lamentamos informarle que no podemos ofrecerle una inscripción. Felicidades por haber sido aceptada. Espera, ¿Instituto Tecnológico South Harmon? Sí. Bart, ¿no te fijaste en las iniciales? Dice basura. ¿No lo leíste? No me fijé, ¿qué importa? Solo acaba de construir el sitio. Esto es un acto de alguien desesperado y totalmente fuera de la realidad. Oye, Bart, tienes que conseguirme una de estas cartas de aceptación. Oye, ¿es broma? No. ¿Por qué no? Por favor, la única forma en que funcionará será si nadie se entera y aún así no sucederá. Viejo, ¿y eso qué? Tengo que hacer algo. En el momento en que perdí mi beca, mi padre empezó a decirme que me consiguiera una ruta de autobús. Ayúdame, por favor. ¿Sabes qué? Por seguridad de los demás no dejaré que conduzcas un autobús. Súper. Escucha, solo es una medida temporal, ¿sí? Nada más. Entendido. Bravo, chicos. Bien por los dos. Inventamos esta escuela y luego pongamos un laboratorio para hacer drogas. Es nuestra entrada al crimen. ¿Qué? Así inicia todo. ¿Sabes qué, Shredder? Tú entraste a una gran escuela. Y tu futuro se ve bien y me alegro por ti, viejo, porque eres mi mejor amigo y te aprecio. Soy yo quien está acudiendo ante ti para pedirte tu ayuda. Solo termina el maldito sitio. Tú puedes. ¿Qué dices? ¿Eh? Sí, sí. Sí, ya no me toques, idiota. Pero necesitamos una misión y visión o algo así. Tu papá querrá ver eso. Es una bestia. Es un nazi. Hola, hijos. ¿Amor? Hola. ¿Cómo te fue? ¿Qué es esto? Instituto Tecnológico South Harmon. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Una de las escuelas más respetadas de la zona. Eso es. Bueno, ¿y qué dices? Tengo que abrirla primero. Ay, estoy nervioso. Estimado señor Bartlett, lo ha logrado. ¡Usted ha sido aceptado! ¡Lo logré! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Sí, lo logré! ¡Gracias a Dios! ¡Estoy bien! ¡Qué cosa, ¿no? ¡Qué gusto! ¿Dónde diablos está el Instituto Tecnológico South Harmon? Ah, es de Harmon. Es una de las filiales. Jamás he oído de ella. Bueno, es porque es una pequeña filial. Es la más discreta y la más intacta de las escuelas filiales. ¿Este lugar ofrece información? Sí, hay un sitio de internet. Ahí viene. Lo hiciste. Eres un universitario. ¡Guau! ¿Vamos por algo de comer? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Odio mi vida! Soy un idiota. Diviértanse siendo ardiente. ¡Társame! ¡Ey! ¡Papá! ¿Qué pasó? Le di un vistazo a ese sitio. ¿Sí? Ajá. Se ve irreal. ¿Irreal? Sí. Parece increíble, ¿no? Parece un buen lugar. ¿Ah, sí? Aquí tienes. Pagues el Instituto Tecnológico South Harbour dos mil dólares. Es para el primer semestre. Todo pagado. Oye, gracias. ¡Guau! Gracias. Lo siento. Lo siento. Gracias. Tu madre y yo nos morimos de ganas de llevarte.